Gracias, estamos de festejo hoy. El festejo fue el 15, pero bueno, el aniversario, perdón, fue el 15, pero hoy festejamos. Bueno, con muchas actividades, hoy estuvimos hablando con los alumnos. Sí, ellos vienen trabajando hace 15 días ya en la parte de los talleres con la organización del festejo. Cada grado se ocupó de una parte del festejo y bueno, vamos a ver cómo sale todo hoy. Bueno, ¿qué actividades realizaron? Bueno, y cada uno se ocupó, uno es de la ornamentación, otro es de la parte de repostería, otro las tarjetas, otro estuvieron investigando sobre la historia de la escuela y ahora cada grado va a mostrar el trabajo que hizo en estos 15 días a los demás. Susana, bueno, ¿se festeja este año distinto? ¿Una escuela transformada completa? Sí, este año tuvimos tiempo para armar el festejo porque tenemos más tiempo y estamos organizándonos en este cambio que bueno, que lleva mucho trabajo y mucho cambio para todo, para los papás, para los docentes, para el personal auxiliar, para los chicos, estamos acomodándonos. Bueno, pudimos observar hoy un libro que hay de la historia del Badén, donde hay fotos de aquí de la escuela también. Sí, ese libro tiene unos cuantos años, ahora no recuerdo bien, pero tiene más de 10 años, habría que continuarlo. Pero tenemos ese desafío de poder continuarlo. Nos contaban los alumnos que trabajaron sobre ese libro durante estos días. Sí, trabajaron sobre la historia del Badén, ¿no? Porque cómo nace, quiénes son las primeras personas que vienen acá y cómo nace el barrio, la escuela. ¿Susana, la escuela comenzó acá en este lugar? Sí, la escuela comenzó y después se fue ampliando, sí, se fueron agregando aulas. Bueno, así que ahora con la torta se va a terminar el acompañamiento de los papás. Sí, invitamos a los papás porque bueno, estamos de festejo, así que como en cualquier cumpleaños, se invita a la familia para poder compartir, compartimos los gratos momentos. Bueno, Katy, hoy es donde aniversario y aquí en la escuela 2.10. Bueno, contame, ¿qué estaban charlando con las señas? Estamos charlando sobre, porque hoy es el cumpleaños de la escuela, cumple 20 años y vamos a hacer un festejo acá en el Zoom y acá vamos a estar todo lo de la escuela 2.10. Bueno, ¿y vos en qué grado estás? En cuarto B, A. Cuarto A. Bueno, ¿y qué te enteraste de, o sea, de la historia de la escuela? ¿Tu fundación, todo eso? Sí, que antes había chicos que escribieron cuentos que eran de las 7.91, que ahora van a las 7.91. Hicimos algunas cartas que las tienen las señas. ¿Hicieron cartas ustedes? Sí, por el cumpleaños de la escuela. Bueno, así que van a estar de gran festejo y van a comer torta. Sí, después del comedor nos vamos al Zoom. Gracias. Gracias.